El territorio de Ávila se incorpora plenamente a la órbita romana al finalizar las guerras celtibéricas en el 137 a.C. A partir de este momento se inicia un proceso en el que una nueva organización del Estado y unas nuevas costumbres impuestas por Roma o aceptadas progresivamente por las poblaciones locales modificarán profundamente la forma de vida indígena. Es lo que conocemos como romanización. La provincia de Ávila son varios moros en Niarra, la Claverona de Mancera de Arriba o el Vergel de San Pedro del Arroyo han contado con intervenciones arqueológicas intensivas que ayuden a su conocimiento. ...durante el transcurso de unas labores agrícolas en el término municipal de Magazos. Es el único resto conservado de una magnífica villa romana que debió existir en el paraje de Torrevieja, topónimo por otra parte significativo... ...como otros muchos mosaicos descubiertos por aquellos años en España y siguiendo los criterios de conservación de la época, fue extraído en 1966 de su lugar de origen para ser trasladado y exhibido al Museo de Ávila, no sin antes atravesar por numerosas vicisitudes hasta encontrar su definitiva y actual ubicación en la Iglesia de Santo Tomé en 1998. Los mosaicos están formados por pequeñas teselas de piedra, cerámica o vibrio, que dispuestas sobre una cama de mortero ofrecen una rica variedad de motivos geométricos y figurados. Juegan un papel destacado en la decoración de las villas, pues, por un lado, son representativos de su lujo y, por otro, de la propia mentalidad de los señores del lugar. El mosaico de magazos tiene planta rectangular absidada y una superficie aproximada de 60 metros cuadrados. Su decoración policroma y geométrica, a base de esvásticas enlazadas, que se complementan con motivos circulares y cuadrados encadenados, nos remite a esquemas del siglo IV. Podría corresponderse con el pavimento de un oecus, o salón principal de la casa, en torno al cual se ordenarían el resto de las estancias de la villa, donde el propietario tendría sus reuniones y recibiría las visitas. Además de éste, en la provincia de Ávila existen otros ejemplos importantes de mosaicos, como los recientemente excavados en la villa del Vergel, en San Pedro del Arroyo, conservados y musealizados in situ. Junto con el mosaico de magazos, diversos fragmentos de mármol entregados al museo por Emma Alonso López y la familia Sánchez Hidalgo, procedentes del mismo lugar, como el magnífico conjunto escultórico de carácter mitológico de centauro marino y nereida, servirían igualmente como recursos iconográficos para ensalzar la figura del patrón, del propietario de la villa, y para asombrar a todos aquellos que accederían como invitados a la casa del mismo. Tras las guerras civiles y la invasión bárbara de inicios del siglo V, el modelo de las villas romanas inicia un lento proceso de transformación. Los señores dejan de utilizar sus residencias campestres, prefiriendo la seguridad de las murallas urbanas. Estos complejos son abandonados y se degradan, o en el mejor de los casos, se reocupan y transforman. Los mosaicos, poco a poco, fueron quedando sepultados por la Tierra. Música Música Gracias por ver el video.